Introducción Bienvenidos a Pequeñas Empresas, Grandes Ideas. Hoy hablaremos sobre el Código Secreto Maya para Emprendedores. ¿Qué es el Código Secreto Maya para Emprendedores? Es una alegoría empresarial basada en una exhaustiva investigación de los preceptos y conceptos mayas relacionados a la sociedad, al ser humano, las creencias religiosas, la mente y el universo. Esta recopilación demuestra la importancia que esta civilización precolombina le dio a las leyes universales para crear y desarrollar una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad. Con gran acierto, todos sus pensamientos y modelos de convivencia y desarrollo siguen vigentes en el mundo de hoy. ¿Cuál es la relación con el emprendimiento? El significado de estos conceptos, aparte de ser actual, demuestra que son vigentes en el mundo competitivo moderno, con modelos de pensamiento que son aplicables desde la óptica empresarial, pues es saber de todos los conocimientos profundos que los mayas adquirieron a través del tiempo sobre teología, ciencia, matemáticas, arquitectura, agronomía, escritura, astronomía, cosmología, arte y principalmente el desarrollo personal y social y que para nuestra suerte dejaron en sus códices estampados en las obras arquitectónicas y literarias que siguen asombrando al mundo. ¿Cómo funciona el código para los emprendedores? Primero, el emprendedor debe ser de mente abierta y con una gran visión holística. Los mayas fueron capaces de ver y entender el universo y nuestro lugar en él como un todo absoluto y comprendieron que las estrellas, el sol, la lluvia, la tierra, son parte de esa inteligencia superior que es en esencia la que ejerce la influencia para que todo fluya, que avance, que se desarrolle. Es la fuerza que mueve la vida. Así que la persona que entienda los conceptos inscritos en el Código Maya para Emprendedores tiene para sí un tesoro que podrá orientarle hacia su desarrollo personal y empresarial. ¿Dónde se encuentra este código? En todas las obras arquitectónicas y literarias heredadas de los mayas, principalmente del Popol Vuh y las pirámides y estelas construidas en la ciudad de Copán en Honduras, epicentro de la civilización maya, Guatemala y México. Lo más interesante es que se encargaron de dejar este legado representándolo en lo material, así como en lo sutil, en sus construcciones y en sus creencias religiosas. Por ello es tan importante el código, pues en este se representa el mundo material y el mundo espiritual de la cultura quiché. ¿Por qué debo conocer el Código Secreto Maya para Emprendedores? Todo emprendedor debe estudiar el código, ya que en él encontrará los conocimientos que le ayudarán a fortalecer su desarrollo empresarial. Además, con el enorme ejemplo que representa esta cultura, podremos tomar bocanadas de inspiración mediante la lectura, aprendizaje y comprensión de los principios claves del éxito en el mundo maya. El código es una alegoría a todo ese saber racional y sentir espiritual que auparon los quiché y legaron para su cultura y las generaciones de hoy. Los mayas nos dejaron un mensaje escrito en piedra, un mensaje que contiene siete profecías, una parte de alerta y otra parte de esperanza. El mensaje de alerta profetiza sobre lo que vivimos en nuestro tiempo. El mensaje de esperanza nos habla sobre los cambios que debemos hacer en nosotros mismos para impulsar a la humanidad hacia una nueva era, la era de la mujer, de la madre, la era de la sensibilidad. Pero para comprender el mensaje que nos han dejado, debemos conocer más profundamente sobre esta civilización quiché. Lo que haremos en algunos pasajes de este audiolibro con el fin de descodificar el código secreto de los mayas para emprendedores. Todos nosotros, de una manera u otra, sentimos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. La guerra por el petróleo, la lucha por el poder, por la paz. Cada día hay más erupciones volcánicas. La polución generada por nuestra tecnología se ha vuelto alarmante. Hemos debilitado la capa de ozono que nos protege de las radiaciones solares. Contaminamos, además, con nuestros desechos industriales y la basura. La devastación de los recursos naturales está acabando con las fuentes de agua y con el aire que respiramos. El clima ha cambiado y las temperaturas suben y bajan de manera impresionante. Los glaciares se derriten. Grandes inundaciones ocurren en todo el mundo. Tornados y huracanes cada vez más devastadores en zonas de riesgo, principalmente en Centroamérica. La pobreza generalizada por el caos económico se siente en casi todos los países del mundo. Hoy día, todos buscamos respuestas que nos brinden claridad y nos muestren un camino seguro para los tiempos que vivimos. Es fácil reconocer, a partir de los problemas que enfrentamos a diario, que no estamos viviendo en armonía. Todas sus profecías están basadas en el funcionamiento del universo. Los mayas sabían que esto iba a ocurrir exactamente en este tiempo. Por ello, dejaron guías para que cada uno de nosotros de manera individual pueda contribuir a un nuevo amanecer de la galaxia, un renacer del orden mundial. Donde no habrá más caos. Y entendamos que, como es arriba, es abajo. Por lo tanto, un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Los mayas nos dejaron muestras evidentes de sabiduría, de su altísimo nivel de evolución, de su comportamiento como una solamente colectiva. Tuvieron la sabiduría para predecir los tiempos que ahora vivimos. Y nos dejaron una serie de mensajes con herramientas para superar los cambios a los que nos veremos enfrentados. Aprendieron a ver la vida a través de los números. Utilizaron el tiempo como una herramienta para sincronizarse con los ritmos de la Tierra, el sistema solar y la galaxia. Esto les permitió manejar niveles altísimos de energía vital y llegar a estados especiales de conciencia que permiten ver la realidad de una forma más completa. Veremos sus predicciones sobre los cambios de comportamiento del hombre al final de este ciclo. Y la manera como la actitud dificulta o facilita el camino hacia el siguiente peldaño del camino evolutivo, la mente colectiva. Hablemos sobre una investigación que hemos estado realizando desde hace mucho tiempo. Trata sobre la forma en que los mayas vieron el futuro de la humanidad y lo que ocurriría específicamente en esta fecha. Una de las cosas más interesantes que encontramos es que dentro de sus mensajes viene un código que es completamente aplicable a una filosofía empresarial y lo más importante, que es adaptable a nuestros días. Muchas veces pensamos que las profecías son adivinanzas de algunas personas que advierten sobre cosas muy malas. Contrario a todo ello, estas profecías relatan con enorme precisión las cosas que hoy estamos viviendo y son un aviso de lo que debemos hacer para encontrar una salida a lo que en ellas está profetizado. Desde que investigamos sobre el tema, todo ha cambiado para nosotros. Ahora podemos entender por qué sí y por qué no de algunos aspectos que como emprendedores hemos estado haciendo y nos han permitido cambiar el rumbo de nuestros negocios para bien. Podría tener un turbante en la cabeza y sostener una bolita de cristal mágica que predice el futuro. Y ustedes podrían pensar dos cosas, o que me veo bien con el turbante o que simplemente estoy loca. Pero no es así, ni siquiera soy descendiente de Nostradamus ni leí el horóscopo del diario de hoy. Cuando era muy joven, trabajé para un canal de televisión. Y algo que me marcó para iniciar mi camino hacia el emprendimiento fue que cierto día, quien era mi jefe, me dijo, Pamela, eso no se puede hacer. Usted es demasiado ambiciosa. En ese momento pensé, sí, soy ambiciosa. Y voy a demostrarle que los sueños sí se pueden lograr. Al poco tiempo, el mismo medio de comunicación me envió a hacer un reportaje por las ruinas de Copán, aquí en el occidente de Honduras. Y fue sorprendente que allí encontré las respuestas a ese deseo ardiente de hacer las cosas en grande y hacerlas sin depender de nadie. En ese hermoso viaje encontré uno de los libros más interesantes que habría leído, El Popol Vuh, y además descubrí las siete profecías mayas. Todo el mundo se pregunta, ¿qué se hicieron los mayas? ¿Por qué se extinguieron? ¿Se los llevaron los extraterrestres? Las mismas preguntas me hacía yo en aquel momento. Hoy siguen diciéndome que no se puede. Eso no ha cambiado mucho. ¿A cuántos de ustedes les han dicho lo mismo? Me lo imaginé. A todos nos han dicho más de alguna vez que no se puede. Pero lo que esta indagación sobre los preceptos me ha dejado es que ahora puedo entender el por qué y el cómo de los hechos y dejar pasar de lado esas rachas de negatividad que se promueven tanto en estos días. Y allí es donde comienza toda esta alegoría. Los quichés cambiaron su forma de vida y abandonaron las grandes urbes que habían construido en medio de las grandes selvas. Dejaron todo atrás. Abandonaron años de esplendor civilizatorio por diversas razones. Desastres ecológicos, antagonismo entre habitantes, guerras, muertes, hambre, pobreza, analfabetismo, enfermedades y miedo. ¿Les suena algo parecido? ¿Como si estuviéramos leyendo la primera plana de un diario de hoy? Y así es como podemos ver que ocurre todo este movimiento decadente de todas las civilizaciones. En un momento tenemos todo el esplendor de cada pueblo, donde se tiene riqueza, bonanza, cultura, arte, ciencia y libertad. Pero el ciclo sigue avanzando y llega el momento de la decadencia, en el que la línea de crecimiento y esplendor va de picada hasta convertir toda esta riqueza en pobreza y desolación. La desinformación, la falta de cultura, la mediocridad, la saciedad y la comodidad revierten el efecto civilizatorio y hacen que estas grandes culturas caigan en lo más profundo y mueran atrapadas entre la arena movediza del medioevo. Los síntomas de decadencia son sin duda evidentes y podemos ver que nuestra sociedad cae frenéticamente hacia ese agujero profundo de desconocimiento, torpeza y miedo. El arte es uno de los más importantes indicativos de esplendor o de clive civilizatorio, dejando que los estereotipos velen los arquetipos, en este caso de belleza. Como podemos ver, la concepción de arte es muy diferente en cada momento de la humanidad. Consideramos arte lo que no es bello, sino lo que incurre en una muestra de desorden y fealdad, pero lo consideramos por desconocimiento como arte. Otro elemento que nos alerta sobre el inminente final es la moda. Todos queremos vestir a la moda, sin importar lo mal que nos miremos. De igual manera lo consideramos moda. En un tiempo anterior, en el que tratamos de parecer verdaderas damas o caballeros, las cosas parecían ir mejor. Pero nos hemos ido quitando la ropa hasta quedar en taparrabos modernos, y a eso le llamamos moda. La música también padece los embates de la caída, y no es difícil diferenciar la belleza de una pieza de Mozart o Beethoven. Contrario a eso, parece que hemos preferido volver al unisonante tambor que se escuchaba en las selvas donde se escondían las tribus, atribuladas por el miedo y la desolación. Y que hoy bailamos en las fiestas como si fueran verdaderas obras maestras, con repetitivos sonidos que colman la paciencia de quien tiene algo productivo que ofrecer a la sociedad. Así podríamos mencionar además los gobiernos, la educación, la forma de vida del mundo actual. No cabe duda que estamos cayendo con esa línea civilizadora que va en declive hacia una época de sufrimiento para quienes podamos sobrevivir a lo que ocurre en nuestros días. Estudiando el pasado, entendemos el presente y proyectamos el futuro. Ese es el mayor aprendizaje que he tenido en toda esta carrera. Estudiar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Pero ahora se preguntarán, ¿qué es el código secreto maya para emprendedores? Es una alegoría empresarial basada en la exhaustiva investigación de los preceptos y conceptos mayas relacionados a la sociedad, al ser humano, las creencias religiosas, la mente y el universo. Esta recopilación demuestra la importancia que esta civilización precolombina le dio a las leyes universales para crear y desarrollar una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad. Con gran acierto, todos sus pensamientos y modelos de convivencia y desarrollo tienen vigencia en el mundo de hoy. El significado de estos conceptos, aparte de ser actual, demuestra que son vigentes en el mundo competitivo moderno. Con modelos de pensamiento que son aplicables desde la óptica empresarial, pues es saber de todos los conocimientos profundos que los mayas adquirieron a través del tiempo sobre teología, ciencia, matemáticas, arquitectura, agronomía, escritura, astronomía, cosmología, arte y principalmente el desarrollo personal y social que para nuestra suerte dejaron en sus códices estampados en las obras arquitectónicas y literarias que siguen asombrando al mundo. Los mayas nos dejaron un mensaje escrito en piedra, un mensaje que contiene siete profecías, una parte de alerta y otra parte de esperanza. El mensaje de alerta profetiza sobre lo que vivimos en nuestro tiempo. El mensaje de esperanza nos habla sobre los cambios que debemos hacer en nosotros mismos para impulsar a la humanidad hacia una nueva era, la era de la mujer, la era de la madre, la era de la sensibilidad. Pero para comprender el mensaje que nos han dejado, debemos conocer profundamente sobre esta civilización quiché. Lo que haremos en este audiolibro es revelar el código secreto maya para emprendedores. La profecía 1 nos habla del final del miedo. Esta profecía dice que este es el mejor momento para hacer los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para esquivar el camino de la autodestrucción por el que avanzamos, e ir hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente para integrarnos con todo lo que existe. Así que cada emprendedor debe tomar el primer paso para cambiar su actitud ante la vida y ante los retos. Debe dejar el negativismo y la autodestrucción que muchas veces es solo una concepción de nuestra mente. Debemos terminar con el miedo a emprender. La segunda profecía nos habla sobre la locura. En ella los mayas nos anunciaron que el comportamiento de toda la humanidad cambiaría rápidamente a partir del eclipse de Sol del 11 de agosto de 1999. Aquel día hubo un eclipse sin precedentes en la historia, por la alineación en cruz cósmica con su centro en la Tierra y todos los planetas del sistema solar. Los mayas sostenían que a partir de ese eclipse, el hombre perdería fácilmente el control de sus emociones. O bien, afianzaría su paz interior y tolerancia evitando los conflictos. Y allí nos queda claro que para emprender debemos buscar nuestro equilibrio interior, evitar al máximo los conflictos con los demás. Debemos terminar con la locura, con la vorágine del mundo moderno y buscar la paz interior. La tercera profecía nos habla del cambio. Los mayas dicen que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales, en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, algunos de ellos generados por el hombre, que en su falta de sincronía con la naturaleza, solo puede producir procesos de autodestrucción. El ser humano debe tomar conciencia sobre su lugar en la Tierra. Nos dicen que los procesos de industrialización, sin ningún sentido ecológico, ha dado lugar a un aumento general en la temperatura de la Tierra. Es así que, como hemos visto, muchas empresas de hoy han tomado un rol importante en el tema ecológico. El buen emprendedor debe crear negocios que se sincronicen con el ambiente y con la naturaleza. Debemos cambiar, dejar de ser destructores naturales y convertirnos en edificadores de bienestar ecológico. La cuarta profecía La depredación El hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una era de armonía. Los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos, permitiendo así que la Tierra se limpie y reverdezca nuevamente, produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes donde vivimos. La profecía habla de entender la naturaleza y sus estaciones durante el año. Entender cuándo es tiempo de escasez en el invierno y cuándo es tiempo de abundancia en el verano. Si el emprendedor logra entender, estas diferentes etapas podrá construir un negocio sólido. Así que dejemos de gastar nuestras ganancias en los regalos y las fiestas de diciembre, pues la naturaleza nos dice que ese es tiempo de guardar, no de depredar. La quinta profecía, la transformación. Dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre los que está fundamentada nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. El hombre moderno está intentando aprovechar al máximo su dinero en el menor tiempo posible sin importar qué tenga que hacer para conseguirlo o cuáles sean sus repercusiones sobre el bienestar general. Desde 1995, la economía mundial no está dominada por el intercambio de automóviles, acero, trigo y otros bienes y artículos reales, sino por el intercambio de divisas, acciones y bonos, es decir, de riqueza virtual, con la que es muy fácil especular. Hay más dinero que nunca circulando entre los distintos países en búsqueda de la mayor utilidad en el menor tiempo posible. Los mercados de capital se están fusionando en un solo mercado global. Lo que la quinta profecía nos enseña es que debemos abrir bien los ojos sobre nuestras inversiones, saber dónde ponemos nuestro dinero, dónde invertimos y de qué forma ganamos ese efectivo. Todo se transforma, todo evoluciona y los negocios no son una excepción. En la sexta profecía nos hablan de la conciencia. En ella se afirma que un cometa pasará cerca de la Tierra. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformasen permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen el lugar que les corresponde. Todas las circunstancias, aún las más adversas, son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la creación. Por esto, el hombre se ve enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento por la falta de conciencia. Tomando conciencia, podemos interpretar como empresarios que el fracaso es parte fundamental del éxito, que debemos aceptar los retos con valor, y entendiendo que nuestras acciones determinan al fin y al cabo si vamos a tener o no éxito en nuestros negocios. La séptima y última profecía nos habla del amanecer. Comenzará una época de transparencia y de luz, que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa. Desaparecerán las leyes y los controles externos como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno mundial armónico con los seres más sabios y evolucionados del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada. Y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía. Y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario poniendo fin a la pobreza para siempre. Como pueden escuchar, ya encontramos en las siete profecías muchas respuestas a grandes interrogantes de lo que debemos hacer para sortear la suerte de nuestro tiempo. Los quichés tuvieron la visión de lo que les estaba ocurriendo, lo que los llevaba a terminar un ciclo, y sobre lo que nos ocurriría a nosotros en este tiempo, que no sería muy diferente, y nos dieron las salidas claras. En verdad, fueron muy amables. Pero hace falta encontrar el código que nos dé, entre su infinita simpleza, la solución clara y precisa. En nuestra investigación, vimos claramente dónde se encontraba. Estaba frente a nosotros, y bastó con abrir los ojos para poder descubrirlo. Se encuentra en la forma de sus templos. Esta forma simple traduce el conocimiento, no sólo de los mayas, sino de todas las civilizaciones. Vemos claramente la forma geométrica piramidal de sus construcciones, y ahí está. El amor, la voluntad, y la inteligencia. Son los tres elementos insertados en nuestra propia naturaleza, y al descubrirlas y aplicarlas en nuestra vida, en nuestro emprendimiento, podemos encontrar todas las respuestas a los retos. Amor puro, voluntad pura, inteligencia pura. Pensar, sentir, y actuar. Ese es el código secreto de los mayas. El hombre vivirá la primavera galáctica, el florecimiento de una nueva realidad, basada en la reintegración con el planeta, y con todos los seres humanos. En ese momento comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco, que nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol, y con la galaxia entera. Todos los seres humanos comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal, y toda la materia esparcida por el universo, a todas las escalas desde un átomo hasta una galaxia, son seres vivos con una sola conciencia evolutiva. Todos Somos Uno. Para mayor información, ingresa a www.grandesideas.org y 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